Buenas tardes, distinguida Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Por supuesto que la fracción parlamentaria del PRD va de la mano con todos los que me antecedieron en el apoyo permanente a la niñez de las niñas, de los niños, adolescentes y todos los seres humanos. Hoy se celebra el Día de las Niñas y ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Por eso es mi participación. La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades. Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la adolescencia, hasta la edad adulta. No hay salud sin salud mental. El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre con una campaña que busca concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún trastorno emocional o de una conducta destacado para este año. El lema 2016 por la Organización Mundial de la Salud es La dignidad en salud mental, primeros auxilios psicológicos y salud mental para todos. Este es el lema del 2016 que señala la Organización Mundial de la Salud. Las cifras disponibles muestran que en las Américas, la mayoría de los niños, las niñas, los adolescentes necesitan atención de salud mental y no reciben el tratamiento necesario. Desde una perspectiva financiera, está claro que el tratamiento temprano de niños y adolescentes puede reducir los costos de la atención en años posteriores, así como también los costos sociales por los comportamientos antisociales, que pueden ser el resultado del fracaso del tratamiento en la temprana edad. Además, el suicidio en los jóvenes es un problema de salud mental generalizado y es la tercera causa de muerte entre los adolescentes de todo el mundo, según esta investigación. El abuso de sustancias en adolescentes también es un problema mundial. La Organización Panamericana de la Salud está trabajando con países para elaborar programas especiales para niños y adolescentes. La elaboración de estrategias apropiadas que enfoquen a la salud mental de los niños, además del mejoramiento de los servicios especializados, y esto puede tener un impacto totalmente positivo y fuerte. Los problemas de salud mental en el país se incrementan. 20% de la población padece depresión. 15% de la población asistió o asiste o ha asistido a una terapia en su vida. En general, la población desconoce los beneficios de psicología, de psiquiatría y prefieren acudir a remedios tradicionales o a diferentes grupos de personas, pero no a tratamientos de salud mental. Son 350 millones de personas en el mundo que padecen depresión, según la Organización de la Salud Mental. Y 873 mil individuos al año se quitan la vida por esta razón, directa o indirectamente. En México, según la Secretaría de Salud, más del 20% de la población padece trastornos depresivos severos y algún tipo de enfermedad emocional asociada a este padecimiento. Adicciones, insomnio, desórdenes alimenticios, obesidad, etc. Aproximadamente un millón de mexicanos sufre de esquizofrenia, mientras que a un nivel mundial este padecimiento afecta a una de cada 100 personas. Los síntomas que caracterizan a esta enfermedad son el pensamiento anormal, pérdida del contacto con la realidad, alucinaciones, entre otras. Los trastornos bipolares, antes conocidos como enfermedades maníaco-depresivas, son un disturbio mental que puede ser controlado mediante el uso de medicamentos y la terapia correspondiente. De acuerdo con cifras oficiales, en el mundo varios millones de personas sufren de bipolaridad, mientras que en México la cifra se ubica en los dos millones de personas. Por razones económicas, posiblemente menos de la mitad recibe el tratamiento adecuado. De acuerdo a la Secretaría de Salud, el 3.8% de los casos de psicosis tienen su origen en el consumo de sustancias como el alcohol o diferentes drogas ilícitas, tales como alucinógenos, marihuana, cocaína, productos inhalantes, inhalables, como el tíner y el pegamento. El Día Mundial por la Salud Mental debe ser una fecha para que todos los legisladores de la decimoquinta legislatura, para que toda la población en general, tomemos conciencia, pero además para hacer énfasis en la importancia de que el gobierno demuestre más interés en la atención y tratamiento a estos trastornos, a estos padecimientos, a estas enfermedades. Ya que sólo el 2% de salud se destina a la prevención y tratamiento de enfermedades mentales en el país. Sólo el 2%. Quintana Roo no cuenta con hospital de salud mental, ni nada que se le parezca para tratar este tipo de trastornos y tampoco cumple con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud, que es destinar 4 de cada 100 camas de los hospitales para tratar los problemas de salud mental. Compañeros legisladores y legisladoras, ciudadanía en general, llegó el momento de hacer conciencia, profunda conciencia, porque sin salud mental no habrá salud integral que la sociedad quintanarruense requiere urgentemente. El tema de salud mental es un tema primario, prioritario y urgente porque nosotros en México y en Quintana Roo de manera cultural en la mayoría de las ocasiones lo tratamos como un tema tabú, como un tema silencioso y es un tema al que se le debe dar la cara, al que se le debe enfrentar, tratar para salir adelante como una sociedad con salud mental. Solo así vamos a poder lograr todas y cada una de las iniciativas, de los puntos de acuerdo, de los exhortos en todo lo que es el tema de salud integral para la sociedad de Quintana Roo. Primero, la salud mental. Depende de ello cómo vamos a cuidar y a proteger a todo el Estado con todas las políticas públicas. Muchas gracias a todos mis compañeros diputados y diputadas. Gracias. 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 Gracias.